Chivas tal vez anuncia a Carlos Bustos, ¿eh? Como técnico. A Carlos Bustos como técnico. No han llegado a un acuerdo con Bucetich y mañana hay una reunión en Guadalajara. Bueno, hay una reunión de primera edición aquí, de los dueños, donde quién sabe qué pasará con el Querétaro, quién sabe qué pasará con la multipropiedad. Es el clásico de la multipropiedad, la final. Qué bonito. Bonito. Qué bonito la multipropiedad. Y a ver si van a ser por la famosa repesca o la... No, no, eso es una estupidez. Pero la van a empujar mañana. ¿Quién la va a empujar? Pues Pachuca. No, hombre, no la van a empujar a Pachuca. Hay un tema ahí serio, porque siempre que se trata de especular, y yo digo más allá de esta mesa, porque es como el deporte nacional, siempre estar diciendo que en el fútbol mexicano se arreglan partidos y los árbitros y los árbitros y los árbitros. Aquí durante mucho tiempo, cuando se supo que León iba a estar manejado por el grupo Pachuca y Slim, se llegó a mencionar que no los iban a dejar y que los árbitros y no sé qué. A ver, ¿qué ilustra que hoy la final del fútbol mexicano la van a jugar dos equipos del grupo Pachuca con Slim? Y aparte con errores arbitrales a favor de ellos. Sí, porque hoy lo es a favor de ellos. El penal que se cogen hoy. El penal que se cogen hoy. Y lo del penal hoy a Toluca. Pero es por ahí. Dejan hasta el final. Ni Marta León fue superior, ¿eh? Ni Roberto Palazuelos, los dos partidos en la final. Es para 180 minutos. Palazuelos y Chacón. Los complotistas siempre estaban diciendo que no los iban a dejar. Bueno, hoy están los dos. Y además, efectivamente, con errores arbitrales a su favor. ¿Eso qué quiere decir? Pero el error arbitral es un error humano. ¿Qué quiere decir? Que no creo que les haya hecho gracia. Estoy contigo. Pero eso. A las grandes televisoras no les hizo gracia. Por eso. Pero entonces, la Liga. ¿No tiene la final? ¿No tiene la final en Televisa? Pero entonces, la Liga es limpia. La Liga no la están manipulando. ¿No? No. No están haciendo como títeres para que gane uno, para que gane otro. Se ve mal. Yo estoy seguro que van a salir tanto Pachuca como León a tratar de ganar la final. O sea, no hay duda. Ni creo que le van a decir. Ya hubo una final de Caxa. Y que después de lo de ayer, seguro, es que fue en León, ¿eh? Qué ridículo. Nada más una cosa. Sí, pero no creo que vayan a manipular para que gane uno u otro. No, para nada. Que uno está con un gran objetivo, que es, además, convertirse en el segundo equipo en ganar un bicamleto. Y Matosas hace el historio. Y está con todo. Yo creo que es el gran favorito. Ahora, además una cosa. Después de la conferencia que vimos de Sánchez. ¿Cómo se llama Sánchez? No, no, no. De Sánchez. La persona que quiere comprar. Sánchez Herminio. Ah, no. El arquitecto este. Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel Sánchez. Después de que vemos esto, ¿tú crees que Federación cree que va a encontrar inversionista por equipo? ¿Va a seguir la multipropiedad? Y creo que mañana van a decir, por el momento aprendamos a vivir con ella.